Hola amigos, el día de hoy después de un año estamos volviendo a visitar el parque zonal Yoki Yupanqui y vamos a ver todas las mejoras que han implementado, así que mantente pegado a todo el video y acompáñenme Comenzaremos nuestra ruta en la avenida Universitaria En cualquier parte de esta avenida tomaremos cualquier carro Después de unos cuantos minutos nos bajaremos en la avenida Naranjal Hemos querido entrar por esta entrada y nos han dicho que esta entrada de la parte de la universitaria no está habilitado por el momento Ahora tenemos que ir hacia la vuelta que es la avenida de Palmeras Ya decía yo porque en esa entrada está un poco feito, veo que hay mucha desmonte, mucha basura por ahí Me parecía raro que la entrada sea en esa parte Están haciendo muchísimas mejores en el Yoki Yupanqui Aún desconozco qué es lo que van a hacer ahí Creo que hay muchos salones, de repente van a ser auditorios Pero ya, ahorita que hemos ingresado la entrada nos ha costado un aproximado de 4 soles Obviamente que los estoy visitando un día domingo Y me imagino que los días particulares están un aproximado de 3 soles Y para los niños está 2 soles Justamente en esta parte de acá ya subiendo Vamos a encontrar muchísimas canchas de voleibol Por lo que veo hay más de 6 canchas Y aquí vemos que hay muchísimos chicos, chicas y chicas que están comenzando a jugar Y también así como el de voleibol También en el otro extremo vamos a ver canchas de fútbol En cuanto a grass, canchas de grass sintético chicas Y canchas de grass mucho ya más grandes También canchas de losa Todo se le paga en la boletería Y los precios te los voy a mandar aquí abajo en la descripción Al costado de la cancha del voleibol También vamos a encontrar un área Un acceso para los juegos para los niños Esta área es totalmente gratis Puedes jugar las horas que tú deseas Todo el momento puedes jugar No te van a cobrar nada adicional por poder jugar en estos juegos Vamos a ver que hay sub y baja, columbio Y bueno, otro tipo de juegos que yo aún no conozco Por lo que veo habrá un aproximado de más de 10 tipos de juegos Lo bueno es que los niños acá están aprovechando Y también los padres porque están dejando acá Para que los niños puedan drenar toda esa energía Mientras ellos puedan divertirse Puedan jugar su pichanguita o puedan jugar voleibol Ahora, al costado también de los juegos para los niños Vamos a encontrar como una mini granja chiquita Chiquita No es otra cosa de otro mundo Solamente vamos a poder ver que hay algunas aves Y algunas van a poder dar su pequeña verdura Alfalfa, los aves que están acá Y la alfalfa que le están dando a los animalitos Está un aproximado de un sol Y hay una señorita ahí que está vendiendo esos alimentos para los animales Para el acceso a la mini granja no están cobrando nada adicional Estoy incluido a la entrada del Yoki Yupanqui Puedes traer tu comida Y sabes que es lo que me ha gustado A diferencia del año pasado Que ahora han implementado hasta mesitas Mira, por ejemplo acá Si es que hace calor tiene sus sombreritos Acá hay su banquita, su mesa Para que puedas comer tranquilamente con tus amigos Con todos tus familiares Hay un aproximado de dos a tres mesas similares Y si ves que por aves se te acaba Libremente puedes comer sentado en el pasto No hay ningún problema Por cierto amigos también me pueden seguir en mis redes sociales Como el Instagram o como el TikTok Para saber en anticipado que otro lugar estamos conociendo Y también saber tus recomendaciones A que otros lugares podemos ir a conocer Así que también nos vemos por ahí Nos vemos por ahí Nos vemos por ahí Aquí vemos que hay también zona de parrilla Acá habrá un aproximado de dos lugares para hacer parrilla Y eso también lo puede separar en la entrada Y al costado vamos a poder encontrar Un área de juegos de sonidos Donde van a poder jugar muchos chicos Y hasta los más grandes de la familia Por cierto si quieres venir con tu mascota Solamente son los días jueves Que le llaman jueves de patitas A ellos si con tus animales Tu mascota si puedes venir solamente estos días Si son animales como a los que el parque Le llaman animales peligrosos Como el boxer, el pitbull U otros animales más Es preferible que vengan con su bosal Es la política del lugar Ahora los animales que vemos acá Me imagino que deben ser parte del parque Ya que me imagino que ellos son los que estarán cuidando Parte de la seguridad seguro En ciertos puntos estratégicos del parque Vamos a poder encontrar unos lavaderos de manos Para que nos podamos asear Al costado vamos a poder encontrar Una cancha mucho más grande de gras sintético En la cual podemos armar equipos con nuestros amigos Y hacer unas cuantas pichangas Y si no traes comida no te preocupes Porque también cuenta con su bodega Y al costado también vamos a poder encontrar El fútbol de mesa Así que no hay excusa para no divertirse Y al frente podemos tomarnos esta fotito Con esta escultura de madera Con toda nuestra familia También cuenta con su cancha de frontón De tenis Y cuenta con su propia ambulancia Así que no te preocupes Por el momento cuenta con un servicio higiénico Hombres y mujeres Y por lo que vemos Todo está limpio Excepto el espejo que está un poco dañado Pero en cuanto al urinario En cuanto a los inodoros Si está muy limpio En este caso no hay que preocuparse Ah y por el momento Las piscinas aún no están habilitadas Esperemos que en verano ya se inauguren Y esto sí Hay una gran cantidad de bancas Para que puedas reposar Para que puedas descansar Hasta aquí nomás se puede avanzar Porque pasado eso Está prohibido Están haciendo mantenimiento Allá como vemos Está la cancha de gras sintético Allá hay una cancha de gras natural Pero todo eso está Sigue mantenimiento Vamos a esperar un par de meses Que lo habiliten Veo que sí Están mejorando muchísimo Lo veo muchísimo más limpio Le están haciendo mantenimiento Al área verde Y eso para mí Es un buen puntazo Y bueno amigos Así concluimos el video Del día de hoy En verdad me ayudarías muchísimo 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 Compartiendo este video A todos tus familiares Amistades Y a las personas que tú más quieres Para que puedan visitar Este bonito lugar Y como siempre Nos vemos en unos días más Con un video nuevo Nos vemos Vamos